Muy buenas mis niños y niñas perdidos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en Elis de Camas. Esta vez os voy a enseñar esta canastilla que me han dado en el supermercado Lupa de aquí de Logroño. Sé que no está en todas las ciudades ni en todas las provincias de España, creo que está en La Rioja, Castilla y León, no sé si en algún sitio más, no me acuerdo. Entonces, bueno, no todos la podéis conseguir si no tenéis un lupa cerca, pero bueno, si lo tenéis que sepáis que la podéis pedir cuando nazca el bebé, antes de que haga un mes, ¿vale? Y tenéis que ir a recogerla a la tienda y solo necesitéis tener la tarjeta de cliente del supermercado. Y bueno, te dicen que te piden la parte de nacimiento o el libro de familia, pero no me pidieron nada al recogerla, ¿vale? Supongo que depende. Y me imagino que igual también en cada provincia o cada ciudad o cada supermercado tiene algún artículo diferente del que viene en esta. Pero bueno, vamos con la intro y os enseño todo lo que viene en esta canastilla. Bueno, lo primero viene una promoción aquí, como un regalo de Kitsanas. Me imagino que será algún tipo de descuento para apuntar al niño en Kitsanas para aprender inglés, ya sabéis. Luego, bueno, también está super bien porque viene... Viene esto. Mirad, es una carta, bueno, te explica un poco. Vale, y vienen aquí unos vales que os adjuntan y pone, pues aquí, ¿qué es, no? Por ejemplo, jabón de nenes líquido, botella 600 mililitros y pone la fecha en la que puedes canjear el vale de descuento. Y por ejemplo, aquí hay para canjear el regalo de leche Puleva, ¿vale? O sea, sería gratis. Hay descuento o cosas gratis, ¿vale? Y hay unos cuantos, unos ocho, unos ocho vales. Y luego, aquí hay uno, nada, que pone dos por uno en un hotel balneario de La Hermida. No he mirado ni dónde está, pero no estará muy lejos. Y pone hasta cuándo es válido, que el 31 de diciembre. Sí, eso es. Y nada, bueno, esto supongo que es para los papás, para que se relajen si quieren. Yo no creo que pueda, pero mola. Está bien. Vale, después viene esta pegatina, ¿vale? De bebé a bordo, con lo del logo de lupa. De bebé a bordo tengo un montón de Nestlé y demás, pero tampoco he puesto nada en el coche. Y luego, bueno, vamos con las cosas. Empezamos, que hay un botellín de solares, ¿vale? Nada, pues esto, pues para prepararle igual un biberón si quieres o si no, para tomártelo tú, simplemente. Después, una esponjita de bebé. Esta me viene bien para reemplazar las que vamos usando, porque al final no usas siempre la misma todo el tiempo, porque cogen humedad, ¿no? Las esponjitas. Muy un cookie. Por aquí tenemos un biberón de marca Tigex. Esta marca, yo no la conocía, vaya. La he visto aquí. Y digo, ah, bueno, pues no tiene mala pinta. Pone que es anticólicos, como pone aquí. Y bueno, esta es para más de seis meses, así que todavía no la usaremos, pero nos vendrá bien para cuando se la da... Bueno, cuando le demos biberón. Si es que sigue tomando biberón después de los seis meses. Que no sé, porque entonces, como ya se les da comida, pues a ver, veremos qué quiere. Luego tenemos una pasta de dientes. De momento no le ha salido dientes. Además está indicada para de uno a seis años, así que la guardaremos. Si no es que no se caduca, claro. Bueno, ya miraré. Yo creo que aguantará mi vagina. Por supuesto, viene con un cepillo de dientes, acompañado, un cepillo así para niños, de cero a dos años. O sea, mira, pues el cepillo nos vale para antes. Genial. Luego, mira, también de la marca Tijes vienen estos dos chupetes, ¿vale? Con dibujitos. Está muy bien. Estos son de seis a dieciocho meses, así que todavía tampoco nos sirven. Pero bueno, como ya tiene unos cuantos, tampoco los necesito ahora mismo. Me vienen bien para después. Por aquí vienen también unos bastoncillos que no son para los oídos ni para la cera de los oídos, sino, por ejemplo, pues sirven para limpiar herida, la del cordón umbilical, por ejemplo, o para limpiezas así entre los deditos o cosas así. Los podéis usar, está muy bien. Estos me van a venir muy bien también. Luego por aquí tenemos estas muestras, ¿vale? Se puede usar dos veces, pone. Pero bueno, viene aquí todo el líquido, así que esto como para guardarlo, no sé, yo se cerrará muy bien. Es más para usarlo yo creo que una vez, porque así con la bolsa yo creo que se caerá. Luego viene esto, que con el bebé pues no tiene mucho que ver, porque estos discos de detergente, pues nada. Supongo que para que pruebes esta marca. Esto, bueno, bien, para el lavavajillas, pues nada. Para que lo pruebes también de Somat. Una muestra. Ahí que se cae. Por aquí esta colonia, súper bien, de Nenuco. Que, bueno, dicen que todavía es pronto o al principio para echarles colonia, así que la guardaremos también para echársela después. Viene una huchita, que me gusta un montón, de lupa con un bebé. Esta, mira, para que vaya echando sus primeros euritos o le echamos nosotros para ahorrar unos euros. Luego, mira, viene este Norit Viaje, un detergente a mano, fácil aclarado. Pues nada, supongo que será un poco de jaboncillo, de este de Norit, para lavar, pues... A mano, no sé si pone mucho más. Antes de lavar, seguir siempre las indicaciones. Bueno, disolver una pequeña cantidad de producto en agua fría, sumergir y lavar suavemente sin frotar. No sé si lavará mucho a mano, pero bueno, nos viene bien, oye. También para un viaje, como pone ahí. Y por último, esto, que es colacao, que por supuesto esto me lo voy a echar yo, porque el nene hasta que pueda tomarse el colacao, pues imaginaos lo que tiene que pasar. Un montón de tiempo. Y ya está. Esto ha sido todo lo que venía en la canastilla de lupa. Hay otros supermercados que también dan canastillas. Por ejemplo, aquí yo no he visto más que den, aquí en Logroño o cerca. He visto que hay uno que se llama Más, creo, y otro que se llama Gadis, que también da. Y no me acuerdo si había alguno más. Buscadlo por si acaso en vuestra provincia y demás lo que da. Y luego hay otros sitios donde también nos dan canastillas para los bebés. ¿Vale? Buscadlo en Google. Ponéis canastilla el embarazo, canastilla gratis. Y vais a ver que hay sitios que os dan. Hay una que daba antes y ahora te obligan a comprar en una tienda para dártela. Y entonces ahora también te dan algo. Y bueno, si queréis información sobre cómo conseguir todo, cositas gratis para el bebé, decidme porque yo he buscado todas las que he podido. Así que nada, dejadme un buen like, un comentario si habéis comprado alguna de estas cosas, si tenéis canastillas gratis, si tenéis un bebé. Y nada, suscribíos al canal para no perderos nada. ¡Hasta luego, chicos! ¡Suscríbete al canal!